Música Ah, fue María, ¿y estos son cuáles? Es María Bueno Me acabo de enterar de una noticia extraordinaria Con esta sí me lanzo Al estrellato Así que vamos a hablar con una de las afectadas Señora, cuénteme cuál es su nombre Amanda Vélez de Gutiérrez Señora Amanda Vélez, cuéntenos cuál es la problemática No, pues que un ratón persiguiendo una chucha ¿Dónde están las buenas costumbres? ¿Dónde está la moral de la gente? Por Dios, qué es esto ¿De qué identidades creen ustedes que es responsable de esta situación? No, pues entidades muchas Empezando por los vecinos míos Con una partida de cochinos ahí Que toda la basura la tiran al solar Otra entidad es por decir algo Las entidades de salud ¿Cómo es que no ponen a planificar esos animalitos? Son criando y criando animalitos ahí Y llenando los solares de la gente ¿Cómo así señora? Y es que muchos animales ya se han reproducido ¿Qué? Donde usted salga se lo come Con eso le digo todo Bueno, ¿y usted no piensa de pronto ya que el Estado no les quiere dar pastillas de planificar a estos animales? Ponerlas a planificar usted Oiga, ¿qué tal? Todavía se me come en el mercado La perrita la tengo que tener encaramada Porque donde esté en el suelo se la come también Y tengo que ponerla a planificar No, no, eso es el colmo Ya eso te la tendrá que hacer la administradora O lo que tengan que hacer Que se pongan pilas con esos animales Es más Por favor, que me merquen Porque esos animales se me están comiendo la panela El revuelto Todo con decirle que hasta las patas de las mesas se me la están comiendo ¡Que ayuden, que ayuden! ¡Gracias!